El desafío es uno de los programas más populares de la televisión colombiana. Este reality show que combina competición física y estrategias de convivencia ha puesto a prueba a deportistas y aficionados al deporte. En la temporada del 2024, en conmemoración a los 20 años del programa, el desafío introdujo una dinámica especial donde algunos participantes más icónicos del programa regresaron para competir con duplas. Entonces, el dúo formado por Kevin y Guajira se llevó el premio, destacándose por su capacidad física. Aunque Kevin entró al concurso de caracol teniendo pareja dentro de reality, tuvo un amorido con Natalia, que terminó luego de la visita de la madre del ganador del desafío. Y aunque pareciera que había cerrado su corazón a otras personas, parece que la relación con Guajira se convirtió en algo más que de equipo. Al parecer, una confirmación de la relación podría ser el paso que se encuentran viviendo juntos e incluso de que Guajira tiene una relación bastante cercana al hijo de Kevin, demostrando que su relación ya es bastante formal e incluso se puede extender a más tiempo. Guajira incluso subió un video mostrando algunos de los momentos que pasa con el hijo de Kevin y muchos de sus seguidores se quedaron sorprendidos de lo rápido que ha florecido su amor.